15 segunditos chicos, salió Primero el calvo que te hizo Marta el otro día Y ahora no se quede en palma ¿Te ha salido? Que bonita es la play, eh Bueno, bonita La he usado de almohada ¿Este qué juego es el de las pelotas, no? ¿O qué es esto? ¿Juego de la play 3? A ver ¿Qué gráficos son estos, coño? Survival es la única regla Eso está hecho en Lunar Engine, ¿no? Echad, voy, 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 voy Loquito, gente Tampoco estáis perdiendo nada Relax La puta que la juego Animaciones pochas y... Y la fuente de daño es lamentable, ¿no? Haría el... Haría el 12 Buen ulti, Gengro Victory Or Death Lo siguiente es un mix entre gameplay e in-game cinematics Ahora, vamos a escuchar en una sesión de grabación con We Are OFK We Are Of Course Que la guerra apesta, dice el tío, a ver No actual gameplay, capturado en PC Viva el ordenador, coño Arms are just that thick Or are they robot arms Our last hope Is arms Luka, focus Ok, ok, sorry, for real PlayStation promo time Yep I'm just supposed to introduce our band And the game about our band, right? A ver Uh, can we do something fun with it? Like, can we be like Why is it called state of play? What are we, the president? Que asco los juegos, Cindy, coño Los gilipollas Ayer jugamos un pedazo de juego y es Cindy Y le voy a jugar ahora, 24 horas seguidas Por hijo de puta A Darker Dungeon Come mierdas Por ahí lado Dice que no, no No, no se fía de la gente que usa hashtags A ver, ¿quién usa hashtags en 2020? Bueno, 21, no sé ni el año en que vivo ¿Quién usa el puto hashtag? Vale, es un juego De 5 episodios De la banda De como han llegado Hasta donde habrán llegado De su banda de música Muy interesante Con el estirón Me llama Entre Menos 3 Y menos 4 Por ahí anda Juegardo Padre, muchas gracias Por todos tus consejos Gracias a ti Estoy aprendiendo A ser ballena Guay, quiere jugar Marta Este Qué bonito Mira Mira, aquí han cruy Sus amigos ¿No? Este es como el ¿Cómo se llama? El que ha dicho que quería jugar antes Chicos, ¿cómo se llama? El de las tarántulas No me va a saber el nombre Animal Crossing Es como el Animal Crossing Pero de insectos Es como el Animal Crossing Pero de insectos Y de todo totalmente diferente Pero es como el Animal Crossing No, en serio Es como el Animal Crossing ¿Qué es eso? ¡Atención! Se le ve enverrado en el juego Muy turbio Hombre A ese tío le falta una pierna ¿Qué han hecho con ella, coño? ¡Eh! Los fans de Friday and Freddy Yo soy Friday Yo soy fan, ¿eh? Muy fan, ¿eh? ¡Uh! Este ciclo vamos a jugar, ¿eh? Le volteo un fanboy, ¿eh? Ladies and gentlemen Thank you for visiting And we hope you enjoyed the show Ya sin coñas, ¿eh? Freddy and the gang are pretty tired But they'll be back again next week After a few days of schedule Esa es la chica, ¿no? Mira ¿Ha pasado? Ese va a estar guapo, ¿eh? Lights on I want you I want you Se mete dentro Eh, está guapo, ¿no? No pinta mal, ¿no? Tienes que aguantar Tienes que correr todo el rato Está guajada esa, ¿no? Por lo menos te presentan No, no Te presentan a todos, ¿no? No va a estar Foxy ¿Quién es la coneja? ¿Es un nuevo personaje? Esta es la nueva Foxy, yo creo, ¿eh? Lola, Bumi ¿Cuándo sale? El 12 El 16, el 12, ¿no? Eh Que sale un par de meses Lo jugamos, ¿eh? Menuda basura, callados De hecho, Marta ya tiene el cosplay de esa tía Sería en especial Ah, vale, este ya sé cuál Es un meme, Marta No te enteras Este se supone que estaba guapo Pero al final no tanto, ¿no? A ver, decían que No sé, yo leí por ahí que estaba guapo Pero no tanto A ver, a mí es de Friday Night Friday Night Me gusta Como Qué mal envejecito de Mario Kart, ¿no? No sé, yo leí por ahí que estaba guapo No sé, yo leí por aquí Cuando ya pueda ganarlo No sé, yo leí por aquí Los escenarios están guays, eh Pero si, es una copia Descarada, de hecho Ah, vaya Un plátano, no podías poner una naranja Tiene copia esa canción No jodas Los personajes son Yohuaner Obvio Tienen una cabeza para en tres cuellos Eh, Hap Watashi wa La que te cuento Four Dolores Boom, King of Fighters Beta abierta No, ese personaje no lo he visto en mi vida aquí en el King of Fighters Aquí hay uno que se ponía como este, ¿no? Se ponía como una bestia El core y era, ¿no? Eso tiene copia también, no me jodáis, eh ¿Cómo coño conoces este juego? A ver, no sé Cuando tú estabas en proyecto de paja Yo estaba en la recreativa Juegando aquí los fighters, cabrón ¿Cómo o qué? ¿Te van a funar, por qué? ¿Por dónde lo que te pasa? ¿Qué cosa es este? ¿Qué cosa es este? First Class Trouble with you First Class Trouble is an online social deduction game Featuring a dangerous cocktail of difficult decisions and wacky possibilities Before you hop into a match It's a good match Customization y te pone gorros Que lo ve que la gente Puto gorros So don't forget to come back to your wardrobe from time to time Let's check out that recent match we played That was a good one When the round begins You'll be assigned a secret role of either a resident or a personoid So this is me I played as a resident in this game And my goal was to reach Cain at the heart of the ISS Alizea And I got to play as a personoid So my game was all about deception and traps Stopping the residents at all cost Great outfit that you have on there Thank you The most important question is Who can you trust? Yeah, exactly And I thought you and I were working together I know, right? Well, it's interesting Sometimes going with your gut doesn't work out Sorry Dave I don't have that problem You sabotaged the oxygen, well done Oh, has sabotaged the oxygen, well done When is this to sabotage or Travis Brown? This is a good time to start casting down On the loyalty of the other residents Yeah, you had me so convinced You did such a great job You did such a great job Even if you didn't take him out You really got me on this game I never suspected you were anyone Sorry not sorry Yeah, here it is Gotcha I realized too late Whether you're a personoid or resident Your social deduction skills and strategy Are the key to survival Good luck everyone And remember Be careful who you trust Viene ya, noviembre, 2 de noviembre Semana que viene Lo jugamos eh A ver, esta de risas Ya que se Work together to avoid disaster When first class trouble arrives to PS4 and PS5 next month PlayStation Plus members Porque todos los juegos son anunciados Solo para play 4 y 5 y no para 5 Porque... Porque venden el triple en el momento Tienen que estirarlo lo máximo posible los hijos de puta Obviamente va a salir todo de la play 4 Square Enix Square Enix Si sacas... Si sacas un remake Me cago encima Si sacas un parasitif... Da lío All crew members Get to an escape De estar océan, no? Ahí va Hasta el infinito y más allá Cuando dos héroes cruzan sus caminos Música goce Música goce Landigazo Por qué me han llegado a 20 FPS, chicos? Si la humanidad debería persistir como lo ha pasado, nunca encontrará la libertad y la tristeza. ¿Qué esperamos que teníamos que descanse en nosotros ahora? Si te deseas volver a esto, yo diré que destruiré la Federación, barato por barato, hasta que no hay algo extraño. Por tantos detalles, cabrón. Bueno chicos, ¿ha gustado? Venga. Ya han pasado 20 minutos, ¿no? Nos quedan dos. Little devil inside. Little devil inside. Eh, un canecre, a ver. ¿Qué hace ahí? Ahí sale, va a robar la cartera como buen canecre. Eh, se ve muy bien, ¿no? El juego, eh. Los esceneros son God. ¿De qué va este juego, bro? Me está llamando, eh. Me está llamando, ¿le he hecho cuenta? Me llama haciendo cuenta. Me llama haciendo cuenta. Eh, pues está guapo, ¿no? Es el tren del hype. A ver, chicos, que se suscriban ahora mismo 100 personas, rápido. A ver si salta. Billy arrives at Cornfield Station. He needs to meet Professor Vincent, who should be nearby. Oh, there's an old lady up ahead. During travel, you can engage with various people. Sometimes to buy goods, or simply ask for directions. Lily finds his job. Como un pro de Santa puta, que grande. Tiene suficionado en el Capanteón. Estas han plantado con ellos. Qué grande, ¿no? Ahí vamos, chicos. Que grande, muchas gracias. Calentó. Ahí estamos, chicos. Joder. Yo sé. En este caso, un flojo de huesos que bloquea la calle Ya, pero el Hulk me llama la atención ¿De qué va? No hay puta idea, pero gráficamente de moda Artefacto misterioso, callaos ¿Qué es eso? Nada, nada ¿Has matado a mucha gente? Nada, métete para adentro Ah, creo que lo conozco Hostia, Cazulu, mi coleguita Cazulu Si, ¿de dónde has acosado a Piazor Pada? Escucha, el juego se ve muy bien, eh Está guapo, gente Me llama, no es coña, eh Me gustaría matar Canekre, mira Este juego pinta de puta madre, eh ¿En serio? ¿No el llama? ¿Qué es eso? La madre madre, la madre madre ¿Qué es eso? Un ambiente desierto es un tipo de lugar Encontrar lugares seguros para ir a la ciudad y cocinarse al comida is all part of the journey this time a sub-zero climate and worse caught in a snow blizzard struggling to pull his companion out of the snow what will be their fate? no pues en serio me llama eh and imagine what he has to face some expected more often yes oh my god welcome to the world of little devil inside claro necro eres el mejor that's our show we hope you enjoyed this peak into what's to come on playstation see you next time where is it of play? muy bien no esta de hecho a ver eran 20 minutos y sabemos que no va a haber nada pero bueno el little inside este little inside little inside little inside little inside me llama atención lo demás bueno lo demás moquetes ¿no? si ya lo subí eh copias regalientes eh si ahora en extranjero ponen L en vez de F ponen L en se te ha cuajado le darás a guardianes de la galaxia en principio no y en final tampoco a ver no lo se quiero decir cuanto dura es que tengo un montón de juegos en verdad eh no se que hacer no se que hacer juegas algo y acabo de jugar a lais of empire y a lo mejor me echo una mini run me echo una mini run al darkest y ya esta y nos vamos a dormir hoy no voy a hacer esta tarde que mañana tengo que madrugar eh pam 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 termina en years of creation si la verdad que si has visto el gloom heaven para PC es tu rollo lo vi el otro día creo gloom heaven a ver videojuego pero está en estilo algo o que es esto ah si hace ocho días si lo vi es estrategia por turnos puede estar bien puede estar bien puede estar bien madrugar corres para ti pues tengo que estar a 9 de la mañana o a las 8 así que imagínate ostias pero como se pega esta calentada el Alex osea el Alex se yo pensaba digo a veces me caliento pero veo al Alex y se me pasa eh que guapo les mas 10 cervezas loco ups se me ha caido el brai uu chat que cojones 10 cervezas ah son de 20 centilitros engañan entonces son 12 son de 20 esta es de mira esta también pero esta es de 25 de hecho yo ya no quiero comprar cerveza de las grandes se me hacen muy pesadas esta por ejemplo son 25 y esta bien sabes la alhambra le cogió mania la alhambra son 33 centilitros pero si es que mucho yo creo has jugado a este juego? psych? no 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 que juego es este cabrón? si o no 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 he leave her alone you fucking psychopath otro mesecito por aquí el más que viene a por el año que viene sorry can you hear me hola negro soy el pepo clou número uno esperaba el oars legacy me lleve tremendo garrón de la gran flauta me salgo juegale el sábado noche full halloween tipo clown gente estaba pensando digo si hago el especial de halloween el sábado en vez del domingo por la noche no a lo mejor es una posibilidad marta que te parece a ti domingo mejor ya es que el domingo tengo una cosa osea el domingo sería por la noche a la hora de cenar hazlo cuenco hazlo cuenco claro la cosa es que no ha habido un problema técnico no tenemos disfraz y no se si lo vamos a tener marta no se que hacer que marta ya bueno padre padre ayer le pedí las felicidades por twitter ya que era mi cumpleaños y usted es mi fuente para vivir en el horario de hawai ahora sería aún mi cumple nunca es tarde gracias por estos años padre nada loquete pero yo vivo en españa no puedo felicitarte me sabe mal vale el año que viene prueba suerte loquete un abrazo pues entonces que hacemos chicos sábado felicidades hijo de la gran puta mamagüevo no se manto cumple ni como te llamas podes decirle algo me podes dar vuestra información personal cuando sea vuestro cumpleaños podes decirme donde vivis vuestra fecha de nacimiento y el banco por favor humildad me llamo jose uuuh vale entonces puede que el sábado hagamos el especial de halloween que tampoco pasa nada me lo voy a pensar vale si total que marta es una fecha que mata coño a ver la cosa es que yo tengo tengo que hacer una cosa el sábado loco y voy a dar una pista el domingo tengo que hacer una cosa y la vais a ver en un streaming pero no es en el mio 1 y 1 cuanto es entonces pues eso ya veremos vale me lo voy a pensar lo hablaré con lo hablaré con la que te cuento también ah por cierto habéis dicho que se ha filtrado lo de Ibai habéis dicho de lo del equipo o no o no buenas calvecro hoy es mi cumpleaños vivo en la calle metapod número 42 portal 5 me felicitas si si no un saludito cabrón felicidades ya lo dijo Ibai no a ver déjame que quiero ver una cosa yo sé el equipo entero de Ibai obviamente y no voy a decir ni mierdas voy a leer la filtración a ver si es cierta bueno no diré que no no echaré comentarios a ver a ver más información sobre el roster de Ibai Llanos y Gerard Piqué acuerdos verbales con de todos los que salen uno es real es lo único que puedo decir y se llama Kencro y va a ser support nada no tengo ni idea chicos yo de eso no lo sé de todas formas creo que va a ser el primer año en el que voy a seguir la Superliga full eh vamos a ser de ese equipo a muerte y lo vamos a celebrar obvio eso sí como queda de los últimos descanselo eh Berguiza muchas gracias RitmaiPromo muchas gracias Nainoth Runter Kaox IniUri muchas gracias también Rick Ass Tiberias Kaesar muchas gracias también Killua Frankso Palomino ojo puta se llama ese tío está cuajado ¿no? Chetor muchas gracias a todos los subs Da a Lolete no pero a Lolete ahora mismo right now no no me apetece jugar al Darkest Dungeon un poquito solo ir por el lado rebelde ¿no? y luego ya si eso vamos viendo ¿no? y luego me voy a la puta cama que mañana tengo que estar a 7 de la mañana en pie Darkest Dungeon hola soy el amigo del que se creía que iba a salir el Hogwarts Legacy me he dado a la droga y estoy buscando al que me hizo tener hype todos los muertos de Playstation anda mamamos pollas todos saludo papi os prometo un Lolete este viernes cuando llegues y eso unos Loletes timidillos chicos full jungle full ramon se pueden venir ¿no? pero no y Lolete no ahora ya no kadefake 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 gracias por ese prime ¿os apetece daño o no? darkest dungeon ¿no os apetece? ¿qué os referís? otra cosa pero que otra cosa no voy a estar mucho estaré una hora y media o por ahí voy a hacer una una encuesta que no vale para nada pero bueno no, pero en el Age of Empires ya no, no pam, pararam, pararam, pam, 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 la, 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 la la, 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 la Gracias. ¡Darkest Dungeon 2! ¡Let's go! Ha salido el Darkest. ¡Ah! ¡Al lío! Darkest Dungeon. Darkest Dungeon. ¡Darkest Dungeon 2! ¡Darkest Dungeon 2! ¡Vamos a estar aquí! ¡Vamos a estar aquí! ¿Vamos a estar aquí debemos entrar? ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale, chicos Se vienen unos lolets Unos lolets Displau Echamos un par de loletes y me voy ¿Vale? Y voy a jugar en la jungle Jungle difference Venga, un poquito de jungle difference Con la que te cuento Un par de partiditas, chicos Y nos vamos Tiburón, muchas gracias por el prime Chetodar, gracias Oma, putita Qué grande, ¿no? Vamos a ver Han sacado nuevas skins Voy a jugar con la cuenta Smurf Las dos están en oro ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no.